Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo Farming Simbolitor 19 que me trabo la boca y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? He dejado sembrando una por allí y cultivando este que tenemos aquí atrás que ahora mismo no me sale este aquí, terminando de eso, de cultivarlo, de hararlo, como coña sea a mí Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me acabo de dar cuenta, viendo las estadísticas, que en el restaurante este simbolito de aquí, que no sé lo que es ahora mismo, nos lo pagan bastante bien y está subiendo Entonces, como al restaurante sabemos dónde está, vamos a vender los mil y pico que tenemos O no, espérate, vamos a vender esta de aquí que tenemos tres mil y pico y nos lo venden a uno con seis que yo creo que está bastante mejor Vamos a arrancar el tractor, vamos a irnos con este remolque Ah, no, espérate, tú, que tenemos allá, lo que pasa es que el otro no sé cuánta capacidad es el remolque es, la verdad Dejadme, a ver un momentito, a ver Bueno, yo creo que sí que nos dará con el que tendremos allá, ¿no? Entonces, sí, eso lo dejamos ahí, va a haber ido con ese, pero creo que este de aquí va a ser más... Yo creo que con este sí, ¿no? Yo creo que podremos llegar y llenarlo en TED, ¿no? Entonces, venga, vamos a conectarlo Y, a ver Ahí, un poquito más, un poquito más No, todavía no A ver Eh, qué hostias pasa que no me lo carga No me deja cargarlo ahora, o qué hostias A ver, si estoy dentro, ¿no? A ver, ¿por qué coño no me deja cargarlo ahora? Y me hice arriesgado, joder La R Ah, hostia, vale, ahora sí, coño Vale, trigo no Era Pulza, girasol Habas de soja, creo que era Así que sí, bueno, llenamos las habitas de soja Vale, son 3.000 solo Ay, qué poco Vale, vamos a plantar todo de habas de soja En el siguiente yo creo que sí que lo vamos a llevar Ya completo, no, 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 no Pensé que teníamos un poquito más de... De habas de soja, entonces, pues bueno Yo creo que sí que nos dará como para... Nos den bastante Y lo que sí que me estoy dando cuenta es que tenemos que comprar otra sembradora Porque no tenemos más que una puñetera sembradora Y yo qué hago aquí que me salgo Y vamos a hacer otra sembradora Entonces miraremos a ver otra de esas Porque la necesitaremos más adelante Pero bueno, de momento Con lo que tenemos nos podemos apañar Así que vamos a... Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, venga Vámonos para el restaurante Vale, estamos llegando ya prácticamente Nos queda muy poquito para llegar al restaurante Así que bueno, vamos a ir un poquito con la vista exterior Qué mala también Y así pues... A ver cuánto nos da por esto Yo creo que calculo 1,6 Nos van a pagar muy poquito Unos 3.000 pavos o así Espero que un poquito más, la verdad Porque yo pensé que íbamos a poder llenar el remolte entero Pero no, no he calculado bien Y no hay tanta cantidad como para eso, ¿no? Pero bueno A ver, es con la I Descargamos A ver cuánto nos pagan Pero va a ser muy poquito 28, 29... Bueno, a ver, tampoco está mal, ¿eh? ¿Cuánto ha sido en total? 6.000 y pico pavos Que hoy en mal no nos van a venir, ¿eh? 32.000 La pena es que el trigo nos lo pagan a 700 Que es muy poco 700 pavos la tonelada creo que será O sea, es muy poquito Entonces... No sé yo si compensará traer la... La... O sea, el trigo todavía, ¿no? O esperar un poquito más Son 13.000 O sea, algo nos darán Yo creo que unos 8.000 por ahí ya nos darían Si conseguimos llenar todo, ¿eh? Pero va a estar muy jodido Así que vamos de momento a hacer un poquito Y almacenar un poquito más de grano Entonces luego ya podremos hablar igual De llevar dos remolques o tres Y ahora sí que quiero sacar Lo que pasa que, joder Cuesta la vida sacar El campo entero, ¿eh? O sea, porque de un campito pequeño Se llena como media cosechadora o así Y es muy poco Entonces, pues bueno Vamos a ver si Sembramos todo Eso, ABA Creo que es lo que hemos Lo que hemos echado Entonces si sembramos todo ABA Yo creo que sí que podríamos Tener unos 5.000 o 6.000 kilos Y llevarlo todo Yo creo que eso ya sea O 6.000 litros 3.000 No, 6.000 litros No, joder, joder Tenemos que tener más Si con un campo Dos campos he sacado 3.000 y pico litros Tendría que tener Unos 10.000 12.000 tranquilamente Espero O 10.000 Por ahí Más o menos Calculo Que podremos llegar A sacar Entonces, bueno Vamos otra vez para la No he olvidado de ponerlo En la ruta Tengo que hacerle Eh, 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 eh A dónde vas A dónde Vas Tira para allá Tira para allá Pero vamos Así que bueno Vamos a dejar este Donde estaba Porque de momento No vamos a poder Cogerlo Así que es Absurdo Sacarlo Vale, aquel está A puntito de terminar Así que nos poníamos A hacer nosotros El otro Vale, este lo vamos A dejar nosotros Ya aquí Perfecto Y vamos a ver Este tractor Que podíamos hacer De momento Creo que un poco Hostia Porque los dos Que yo voy a ver Los tengo Los tengo lleno Entonces por eso digo De que tendremos Que comprar una Ah, no, mira Vamos a hacer una cosa El Pascuali Vamos a A desconexarle De aquí Porque este Para hacer Esto es bastante Pacto O sea, bastante Malo Para lo que viene Siendo el abono Este más bien Va a ser Para tirar El remolque En la En la Esta, ¿no? En todo esto Pero en la granja Entonces vamos a ver Si con este Podemos enganchar Las La abonadora Y yo creo Que sí Y con este Vamos a abonar Un poquito Venga Vámonos Para arriba Y así Mientras el otro Sigue Sembrando Nosotros vamos a ir Abonando Con este Tractor Con el Mercedes Entonces A ver Este yo creo Que ya tiene que estar Ya para terminar ¿No? Le queda una Una pasadita solamente A ver Una pasada Así que le vamos A esperar un poco Aquí Y vamos a ir detrás De él Vamos a hacerla Nosotros ¿Qué cojones? Vamos a sembrar Esta que queda aquí Tal es una única tira Que no va a Pasar nada Porque la hagamos Nosotros A ver Lazamos Y si encendemos La maquinaria Igual Hasta mejor ¿No? Ya no Así efectivamente Venga Terminamos de sembrar Este trocito Y nos vamos Al otro Al otro lado Que yo creo Que va a ser Lo más Lo más Bueno Y así este tractor Que vaya mientras Estén el trabajador Sembrando El otro campo Aquel Y para cuando Terminemos nosotros Pues bueno Le quedará Un poquito Y ya pues Podremos empezar A abonarlo Bien Que a mí me preocupa Es el gran DS Y que sí Vamos a tener que Tardar la vida En hacerlo Pero bueno Dejaré fuera de cámara Este Sembrando Aquel campo Y fuera No voy a Sembrarlo en directo Entonces Me puedo morir Aquí Sembrando Vamos a empezar Por arriba Y así Ya luego Lo recogemos Abajo Ya que siga Con el otro Pequeñito Entonces Venga Vamos a empezar Por aquí Que empiece Este por aquí Nos bajamos Vamos a Cogernos El Mercedes Y a ver Extendemos No Vamos a subirlo Que yo creo que Desde arriba Va Va a Hacerlo mejor ¿No? Porque ahora baja Un poquito Aunque en teoría Había que bajarlo Pero bueno Vamos a ajustarnos Ya Aquí al campo Dejadme ver un poquito Porque esto es Más complicado Que vamos Pero bueno Yo creo que Más o menos Por aquí Ya podremos Yo creo Dos pasaditas Nos hacemos Este campo Pero bien Así que venga Empezamos aquí A abonar Aquí un poquito Y venga Bueno chicos Dejadme en los comentarios Un poquito Que tal estáis pasando La cuarentena Aunque ya se está Soltando un poquito La cosa Ya nos dejan Hacer deporte Y demás Pero bueno Estos primeros días De salir Antes yo que ser Un poquito Complicados ¿No? Volverte a ver La luz del día Y tal Es bastante Bastante Guay Pero bueno Yo la verdad Que he salido Algún que otro día O que bueno Trabajando también Pues no me queda Otros cojones Que salir Pero bueno Los días que he aprovechado O sea dar un pasito Con la familia Y poco más Que oye También hace falta ¿No? Y eso ¿No? Un poquito A ver si estoy Acaba de una vez Y Y podemos salir De todo Porque me cago Bueno Yo ahora mismo estoy Con un problema Que bueno Yo lo he dicho En el de FlashinLive Que habréis visto Antes que este Pero bueno Me hackearon la cuenta Estoy grabando este El mismo día Que he grabado El de FlashinLive Entonces pues Todavía no tengo mi cuenta No sé si me la darán O no me la darán Pero bueno Espero que pronto Me la den Porque estoy ya De los nervios Sin poder Abrir mi Facebook Que la verdad Lo necesito Porque ahí tengo Las cuentas del canal Y tengo todo Entonces pues No quiere recuperar Su cuenta ¿No? Entonces A ver si me la dan pronto Para poder Recuperarla ¿No? Uno ya tiene Tiene ganas Y ahora se me está ocurriendo Una cosa Chicos A ver Por aquí había una cosa Que era Trabajos Creo que era Por aquí Efectivamente Había uno De transporte Vamos a si Lo podemos Hacer Este Contrato de transporte Propietario Ofrece una recompensa De transporte De artículos De cafetería A Misión Española ¿Cuál es ese? Vamos a hacerla ¿A qué cojones? Aceptamos trabajo Transporte Artículos De cafetería A misión Española Progres 00 Vale A ver Esto lo vamos a dejar aquí No sé dónde Coño tengo que ir La verdad Porque esto Las misiones Es A ver Dejadme ver En el mapa Dónde coño Tengo que ir Porque no tengo Ni puta idea Dónde tengo que ir Bueno Imagino que será Cafetería Digo yo ¿No? Fabrica No tendría que ir A cafetería ¿No? Esto es restaurante ¿No? Yo creo que los cojones ¿Y qué coño Tengo que hacer yo Aquí en la misión Cita esta? A ver Déjame 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 A ver A ver Aquí Aquí Propietario Ofrece una recompensa De transporte Artículos De cafetería A misión Española Vale Ahora si me dices ¿Cuál es la Cafetería Igual Está mejor? ¿Dónde coño Está la cafetería Tíos? ¿Alguien sabe Dónde está La puta cafetería? Esto es ganado Esto es planta térmica Fabricadillo Restaurante Imagino que será El restaurante ¿No? No creo que sea Otra cosa Imagino que sí Que será La cafetería Bueno Vamos para Para el restaurante Imagino que será Ahí Donde tenemos que ir Digo yo Ah Espérate Que igual es el punto Ese amarillo Gordo De ahí Puede ser El punto Ese gordo De donde No es Vamos a abrirlo Así un poco Sí Vale Imagino que será Allí Ha pasado La tienda Así que bueno Creo que será Allí Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ir para allá A ver Vale Estamos entrando ya En el pueblo En la ciudad Entonces Vamos a ver si conseguimos Llegar Por lo que pone En el minimapa Este Tiene que estar Al lado De la tienda Detrás Imagino que será La cafetería Digo yo Imagino que será Algún tipo De Esto Lo diré De remolque Que tendremos que llevar A un sitio Estamos pensando Mientras venía Para aquí Que tengo que un tractor Que al menos corre De los que tengo El de 40 Aunque para ese tipo De cosas Yo creo que vamos a tener Que comprar Algún que otro coche Va a ser lo más sensato Comprarnos Algún Alguna pica O algo Pasa que cuestan Un cojón Y parte del otro Entonces No sé Tengo que mirar A ver cuándo cuestan Porque Sería interesante Para ese tipo De transportes Comprarnos A un A un coche De estos Que corra Un poquito más Y vale Según esto La cafetería Tiene que ser Esto de aquí Lo que pasa Que no veo Por ningún lado El remolque Que tengo que llevar Está por aquí A ver Esta es la cafetería ¿No? Vale Esta es la cafetería Pero yo aquí No veo nada Yo tengo que entrar Dentro O algo Y pedir El café O algo de eso Pues no tengo Ni puta idea Macho ¿Qué coño Tengo que hacer aquí Tío Tengo que pedir Aquí el café O alguna hostia De esas A ver Según esto Ah Hostia puta Vale Es esto Me cago en la puta Tiene que traer Una plataforma Me cago en La hostia puta Pues espérate tú Que encima voy a perder Pasta y todo ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me estaba llevando Las señales De tráfico Por medio ¿No? Pues espérate tú Que todavía Tengo que entrar A la tienda Y alquilar Una plataforma Tócate los Cojones Bueno Así son Si vemos que Pues tampoco La compramos Y fuera Así que Venga Vamos Para la tienda A ver La tienda Está aquí arriba En total Tenemos que ir Hasta la tienda Así que ¿Qué más me da? Subimos Por esta de aquí A ver Me traigo El tractor Que menos Corre En serio Tío Así que No podía haber Cogido un tractor Más lento Tenemos 31.000 y pico Así que No sé yo Cómo Vamos a hacer esto Venga Vamos a ver Plataformas Dime Una plataforma Por favor Que sea buena Bonita Y barata Sobre todo Barata A ver Mira Estas son 12.000 Pavos Lo que pasa es que Esta no la podemos Enganchar Ahora Esta tendríamos Que enganchar En el otro Pero bueno Hostia Bajo Está 17.000 Pavos No me jodas 17.000 4.000 O esta no tenemos Ninguna Pues mira Igual me pillo Esta de 4.000 Y con esta Lo hacemos Porque luego Había un mod Que tenía Que era una grúa Dejarme Dejarme ver No Esto no es Aquí está Pero vale 29 Que putada Pero estaría bien Tío Porque ahí lo puedo Transportar todo Pero bueno De momento Vamos a comprar Esa plataforma Ya que estamos aquí Que yo creo Que aquí sí Que me dará ¿No? Uff Es que no sé yo Tío Os esperen un momentito Porque Igual ahí tampoco Me vale No En teoría Sí que me puede valer Ahí porque eso vale Para llevar Bastantes cosas Pero luego Había otras Plataformas Que eran las de A ver Esta es la de Animales Que estas igual También A ver No Pero aquí no las tengo Estarán en varios Quizás No En varios Tampoco las tengo Animales Plataformas No Pues chicos Va a ser esa Va a ser esta No Había unas Que eran ¿Dónde coño Están? Tira como Cargadora Para Los animales O algo Ah Aquí Transporte de algodón Esto que hostias es Por cierto A ver Dejadme ver un momentito Esto Esto Ah no Pero estos creo que son Para solamente Para algo No Vamos a comprarnos Esas chicos Y a tomar por culo No hay una más barata Esta Pero esta no la puedo coger Ahora Entonces voy a tener que Comprarme esta Y luego si eso Pues ya la Ya la venderemos La compramos así En negro Que es como la que tenemos En el farming 17 Y venga Nos llevamos esta Y al final Pues mira Vamos a perder Mil pavos Que majos somos ¿No? Vamos a perder Mil pavos Esta gana mal En vez de ganar dinero Con la misión Vamos a perder Pasta Que guay Y es que somos La puta hostia Vamos a perder Pasta Así que venga Vámonos para ahí Otra vez A cargar El El remolte Que ha estado Por aquí abajo Si lo cargamos Lo llevamos Donde nos diga Y perdemos 3.000 euros De pasta Bueno 3.000 pagos No vamos a perder Pero bueno Por lo menos Tenemos la plataforma Y algo haremos Después chicos Esto me pasa Por no leer bien Las noticias Es lo que tiene Chicos Es lo que tiene No leemos Pues no leemos Y pasa luego Lo que pasa Así que venga Vamos a meternos Ahí No digo yo Que necesitamos Una furgoneta O un coche O algo Pero bueno De esto es como Una pequeña inversión ¿No? Luego ya Iremos recuperando El dinero No pasa Así que bueno Voy a hacer un pequeño corte Para cargar Y ahora nos vemos Chicos Vale Que lo ya tenemos Cargado Algo está Un poquito Cargarlo Pero bueno Dejame ver Cómo se ponían Las cintas Con la R Vale Sujetamos Aquí la cinta Sujetamos Aquí Sí, sí, sí Aquí ponme otra Ponme otra Aquí Ahora Yo veo que igual Con esto La puedo poner Con la R ¿No? Vale Todas sujetas Y así Mejor Oye Venga Vamos a ver ¿Dónde coña Tenemos que llevar Esto ahora Según esto Lo tenemos que llevar A tomar Por culo Para allá arriba Vale Pues que bien ¿No? Así que venga Vámonos Para allá Y bueno Ya hemos aprendido Que no tenemos Dejadme hacer La miniatura Chicos Porque esto 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 va a ser Va a ser Bastante Bastante Bonito Entonces A ver Vamos a hacer La miniatura Efectivamente Y ahora Nos vamos Por favor Arranca Gracias Y así ya tenemos La miniatura De que es Perdiendo pasta Así va a ser El título Del gameplay De Perdiendo pasta En una misión Eso me pasa Por no haberme leído Tutoriales O no haberme leído Como coño Se hacen los transportes Porque dices Bueno Vale Pues oye Vas a ganar 3000 pavos Bien De puta madre No De momento Has perdido 4000 Luego vas a ganar Y vas a recuperar 3000 O sea Pierdes Mil y rico De puta madre Así es como se hacen Los negocios En E-E-E-L-Games Así que venga Vamos a ver Donde cojones Tenemos que llevar Esta mierda Y encima Pesa como un Descosido Vale Tenemos que meternos Por unos caminos De puta madre Vaya Vale Se tenemos que irnos Por el otro lado De la tienda Vale Ya subimos por aquí Y nos metemos Por Por arriba Y fuera Chicos No vamos aquí a hacer Luego ya Cuando lleguemos Dejamos el gameplay Arriba Y ya Recuperaremos Como sea Sembrando Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir un poquito Por la vista interior Que siempre Mola esta vista Y a ver Por aquí Tenemos que meternos Espera Vamos a salir Por el otro lado Ahí Parece que no quiero Llevarme ningún cono Por ahí no viene el tren Así que venga Pasamos Antes de que venga Porque ya lo que nos faltaría Todavía Que viniera el tren A ver Venga Esto está sujeto No nos ha quedado Ninguna No llevamos todas ¿Por qué me pone? A ver Una, dos, tres Eh, eh Espérate Igual se me ha quedado Una, eh Una, dos Tres, cuatro, cinco O seis No, no Llevamos las seis Están las seis Todavía aquí Eh, no Mierda Por aquí no era Era por ahí abajo No me jugas Espérate A ver Si Mejor era Llevarlo por abajo Bueno, ahora no pasará Vamos a hacer un pequeño corte Vale Ya hemos encaminado Un poquito más o menos Donde tenemos que ir Y es por estos caminitos De aquí A ver Que me sitúe Vale Ya tenemos que meternos Aquí Vamos a mirar el mapa Un poco Porque no tengo Ni puta idea Por donde tenemos Que ir Así que Vamos a ver Estamos aquí Temos que meternos Vale Por el camino este Pin, 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 pin Y nos llevaría ya Directamente Como lo que viene Mayormente Cien Vamos a comer La tajita Este de aquí Como no viene el tren Tampoco pasa nada Y es por este De la derecha Eh Engánchate No me jodas Ya ponen el intermitente Como vengo de cuando El flashing light El intermitente Es la cosa Que se me olvida Que no puedo quitarla Eso es para quitarla Desenganchar Vamos Lo que me faltaría Ya Así que bueno Llegamos allá Dejamos el gameplay Allá Perdiendo pasta O sea El gameplay De hoy Va a ser Perdiendo pasta O sea Hemos empezado Con 32.000 pavos De puta madre Y nos vamos a ir Con menos Casi 10.000 O sea Es que se va a comprar Pero bueno Vamos a recuperar aquí 3.000 pavos Que es que aún así Tardemos 1.000 Vamos a hacerlo Como que es una pequeña Inversión Lo que hemos dicho Al principio No hemos comprado El remolque este Para no perder dinero Para hacer más transportes De estos Pero Para que esto sea eficiente Tenemos que comprar Un coche Porque nos podemos Morir Tirando Del tractorcito Este Porque este Mira Ya va a 25 Es que no tiene Fuerza para tirar Y eso que tiene 150 caballos De fodencia De arrastre Así que no es Cualquier tractorcito Pequeño Estamos hablando De un señor tractor Y creo que hay que Llevarlo a la villa Amigo Os imagináis Que la villa Se va reconstruyendo Es que sería De puta madre Que la villa Se vaya reconstruyendo Eso sería Buah Bonísimo Mira Veo mi granja Desde aquí Todo eso luego Va a desaparecer Porque tienen Unos planes Cojonudos Para esa Para la granjita De ahí abajo Pero bueno Ya los iremos Viendo Ahora no vamos A adelantar Cosas Así que bueno ¿Dónde tengo que dejar Esto? Me pone que por este Carnito de aquí Que me meta Así que yo me meto Por este carnito Realmente estamos cerca De De la granja O sea solamente es bajar Y ya está Pero bueno Vamos a ver Esto me pone ya Que por aquí En seguida Tengo que dejarlo Lo que no sé Si tengo que bajarlo Me imagino que será Por aquí ¿No? Tengo que dejarlo No me van a meterme Dentro Ah no Vale Mira Aquí ya me pone Hostia Pues mira Esto es muy bueno A ver Quitamos las cintas Gracias Y ya se bajan Automateniente No tengo que bajarlas Yo no No podía ser De nada Vamos a hacer Un pequeño corte Y las bajamos Vale Ya hemos llegado Aquí A ver si esto Me deja Colocarlo Ahí un poquito No sé yo Están un poquito Desordenadas Pero bueno Yo creo que Me deja Lo estoy haciendo Ahora con la mano Porque no tengo Cara de tía Vale Ahí está Sí señor Transporte finalizado Bien Hemos completado El transporte Nos dará el dinero O tenemos que venir Aquí a recogerlo Eso sí Que no lo sé Dónde tengo que Ah vale Hostia Que guapo Vale Tenemos que venir Aquí a recoger La recompensa Tres mil y pico Coste de alquiler ¿Eh? Podría alquilar Las cosas No me toques Las cojones ¿Qué he comprado? Bueno No pasa nada Conseguimos Perfecto Ahí nos dan Los tres mil y pico Nos ponemos en 30 mil Paredes Y lo que yo decía Chicos Es que hemos perdido Basta Pero bueno Tampoco es perder Vamos a hacer lo que es Lo que hemos dicho Una inversión Y a tomar porción Así que venga Vamos para la granja Y dejamos el bien Play por hoy Que ya yo voy a llorar Bastante por haber Perdió dinero Que yo Si un poquito así Porque me gusta Bajar por estos caminos Así como que vas Ahí un poco Ahí A toda hostia A ver Me gusta este tipo De misióncitas Lo que pasa Que joder Me tenía que haber leído Un poquito Cómo funcionaban Antes de empezar A hacerla Sobre todo Si tenía que hacerlo Con mi propio maquinario O sea Yo pensé Que me iba a dejar Pues es un remolque Y ya pues El remolque Luego Se quedaba ahí Y ya estaba Aquí te da el paleo O sea Pero si queremos Hacerlo bien Tengo que comprar Hasta una carretilla elevadora Porque vale Ahora lo he hecho A la virulé Que es con la mano O sea Aunque no lo habéis visto Más que al final Un poco Pero bueno Las he cargado Y las he descargado Con la mano Con el El este de fuerza Que hay El mod este De fuerza O el Gun Spation Creo que se llama O algo así Como se llama No me acuerdo Ahora como se llama El este Pero bueno Ya me entendéis Todos sabemos Cual es el El mod ese Que digo Entonces bueno Lo he hecho con ese Pero no Lo suyo sería hacerlo Con una carrería elevadora Pero para eso Tengo que comprarla Y eso costará Un cojón y medio Y primero Prefiero comprar Lo que viene siendo Un tractor O un camión Para poder llevar todo Tengo algunos Por ahí De mod Que tengo que mirar Lo que son con plataforma Que igual Esos vendrían De puta madre Para esto Hay uno Concretamente Que bueno Estoy echando el ojo Ahora que me estoy acordando Es así clásico Que nos vendría De puta madre Para este Para este tipo De transportes Así lo encuentro Están mojadas Así que igual Ahora lo busco Y lo encuentro Y si lo encuentro Vamos Lo traigo Para el siguiente capítulo Vendemos esta plataforma Vendemos lo que haga falta Pero nos compramos Ese tractor O sea Así de claro Chicos Os lo digo Me lo compro Aunque me quede A cero No A ver Vendemos esa No creo que cueste mucho Será unos 16.000 16.000 pavos Pero No importa Me lo compro Me lo compro Como que me llamo Eagle Dains Que me lo compro Así que bueno Vamos a dejar ahora Fuera de cámara El tractorcito Este que está Aquí ¿Por qué no me sale ahora? Vale Efectivamente Este de aquí Vamos a entrar En el vehículo Y que nos vaya haciendo Vale Este se supone Que ya nos lo ha hecho Vamos a hacer que siempre Este de aquí Y luego ya Que nos siembre El grande Que tenemos Allá Así que nada Chicos Nosotros Vamos a irnos Para allá Y a lo dicho Nosotros nos vamos A marchar Ya Voy a intentar Hacer todo lo posible Para grabar A lo largo de la semana El siguiente capítulo Para que no tardemos Mucho en verlo Vamos a hacer un bonito Con Florex Aquí Nuestro querido Mascodito Nuestro querido Perrito ¿Dónde está? Porque ya han pasado Varios días Y el pobre no ha comido Así que vamos a tener Que darle Un poquito De comer Que no me acuerdo Cómo Hostia Se le daba De comer A este Pobre animal Con la R A el Filulay ¿Dónde estás? Chirín ¿Dónde estás? Peñín Come Come Este se ha muerto Por ahí No lo veo ¿Dónde se me ha ido El Filulay? ¿Has aparecido? ¿Dónde está el Peñín? Hostia puta Este ¿Dónde está el Chucho? Se me ha bugueado El perro Se me ha escapado ¿Dónde está? Por cierto Hostia No le habría dado A seguir Esta toma Por culo Por ahí Y todavía está volviendo ¿Verdad? Ah no Estoy dentro No 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 Eso es una mesa ¿Dónde está el Filulay? ¿Dónde está? Porque cuando le das a comer Tendría que aparecer Ya aquí Hostia puta Que madre Se ha aparecido El Chucho Esto se ha bugueado Dentro de la casa ¿Eh? O se ha ido por ahí A ligar a alguna perrita O algo O se me ha escapado El cabronazo de él No Yo creo que se habrá bugueado No, no No creo que no esté por aquí Cuando hemos empezado la partida Sí que estaba Ah míralo Si está ahí dentro el cabrón ¿Qué haces ahí dentro? Está bugueado Está bugueado Filulay ¿Qué te ha pasado? Míralo Míralo Cámara lenta va Cámara lenta Ay como el que no quiere la cosa Vamos a qué le pasa Vamos a acariciarle Vamos a acariciarle Sueño No, sueño no tengo Gracias Seguir Ah, sígueme Venga Sal de casa Que al final Hasta donde te habrás meado Es para aquí Bajo Bueno, va, va Cámara lenta Macho Es la hostia Hostia Pero la comida bien Que se la ha comido el cabrón Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque ya vemos que el Filulay Se ha bugueado ahí un poco Dentro de la casa Así que bueno No podemos hacer más cosas Así que bueno Esperemos cuando se desbugue Aparezca bien Y ya lo dicho Intentaré para el siguiente capítulo Traer ese camión A ver si funciona Esperemos que sí Y lo pueda traer Así que nada chicos A lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao